Buenos días chicos y chicas Venimos de Federico Y hemos hecho un comprazo Chavales, un comprazo Como podéis ver aquí atrás Una silla que nos hacía falta Una silla de estas Para el ordenador Que la nuestra está allá, madre mía la pobre Para jubilarse, la nos ha dorado un montón de tiempo Hay que decirlo todo, vale Y la gran sorpresa es Este super ordenador Que me dedico a comprar Tengo el ordenador ahí y tengo que resetear Y de todo, bueno, en fin Veré Vi las memorias Y creo que tiene 4 GB de RAM Que barbaridad Una RAM solo, si tú buscas por internet Vale Una RAM solo, si buscas por internet Lo podéis mirar, un RAM de 1 GB Vale, sobre 10 euros Puedes encontrar alguna barata según En 5 euros Pero la normal vale 10 euros O sea, lleva 4, serían 40 euros Luego hay que ver el procesador que lleva Si es doble núcleo Bueno Cositas buenas Y la compra ha sido totalmente Casi regalada No digo regalar Porque da vergüenza de decirlo Regalar no regala a nadie Pero medio regalar Sí Son amigos míos de hace tiempo Hay que decirlo también Y bueno, pues Me han cobrado el magnífico precio de Adivinarlo, va Decir Pensarlo 4 GB de RAM 2 núcleos Disco duros Creo que lleva 2 discos duros Ya lo habéis pensado Las dos cosas digo 10 euros 10 euros 5 la silla Y 5 el ordenador Toma 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 Negociantes señalamos Somos negociantes Quiero decir Bueno Si te ha gustado el vídeo Dale me gusta Comparte Dedícate a ir A los retos Que encontrarás Muy buenas Los retos Es Donde venden cosas De segunda mano Estos centros que son De rehabilitación Para gente O los que no tienen techo No tienen comida Los recogen Bueno, pues ahí Encontraréis Un montón de cosas Aconsejado Chicos y chicas Nos vemos Besitos Saludos